El contagio por COVID-19 durante el embarazo agrava la enfermedad para la paciente, pero además puede provocarle un parto prematuro, preeclampsia y trombos. Es por esta razón y por la inmunidad que le transfiere al bebé el por qué, desde las consultas de obstetricia y ginecología, se recomienda a las mujeres en cinta vacunarse. Se ha visto que lo mejor para evitar los contagios es que se consigue la inmunidad de rebaño y se ha visto que en este grupo de mujeres, tanto las embarazadas como las lactantes, pues la vacuna es efectiva y no conlleva riesgos ni para el embarazo ni para el futuro bebé o el bebé lactante. ¿Qué vacunas se están recomendando para las mujeres embarazadas y lactantes? Pues aquellas que son de ARN mensajero, es decir, en este caso Moderna o Pfizer. Las consecuencias que comporta la infección por COVID-19 de facto son más peligrosas que todos los bulos que existen en torno a la vacuna y que carecen, además, de evidencia científica. De hecho, los beneficios son muchos. Los beneficios para la madre es evitar que se infecte de COVID y que tenga una enfermedad grave, que necesite asistencia hospitalaria o incluso ingreso en cuidados intensivos y eso puede conllevar el tener que adelantar el momento del parto y con lo cual, pues que nazca un bebé prematuro. Las ventajas para el recién nacido, tanto cuando la mujer se vacuna al final del embarazo, cuando se vacuna como si se vacuna durante la lactancia, los anticuerpos que la mujer produce pasan a través de la placenta al feto y a través de la lactancia materna a su bebé, con lo cual es una inmunidad pasiva. Las mujeres encintas o las mujeres lactantes entran en la consulta de la enfermera o de la matrona con muchas dudas y es precisamente una de las principales recomendaciones consultar con ellas en caso de dudar si ponérsela o no. Si una mujer por franja de edad le llaman para vacunar y está planteándose tener un embarazo o no tenerlo, o si está embarazada no tiene ni por qué hacerse un test de embarazo para saberlo, se puede vacunar perfectamente, que no hay ningún problema. También se está teniendo especial atención al final del embarazo, es decir, el vacunarse en torno a la semana 39-40 con la probabilidad de que se desencadene un trabajo de parto, pues no se está recomendando de forma, se prefiere que se haga antes o después para evitar que los efectos secundarios que pueda tener la vacuna, que son los mismos que puede tener en cualquier mujer de la misma edad, que pueden ser esas décimas de fiebre y ese malestar general, se confundan con otro proceso del embarazo y lleguen al momento del parto a confundir si el riesgo es por la vacuna, si la infección es por una vacuna o porque está haciendo una otra infección generalizada. Y en el momento, si la mujer está en un proceso de esterilidad y va a haber una extracción de ovocitos o lo que sería la técnica de fecundación en el momento de implantación, se recomienda que pasen entre tres o cuatro días antes, que se vacune tres o cuatro días antes o tres o cuatro días después. Enfermería lleva muchos años promocionando la vacunación a embarazadas y lo continúa haciendo en plena pandemia para animar a las mujeres a recibir la vacuna contra la COVID-19. Es también una manera de seguir aglutinando a toda una sociedad para seguir luchando juntos contra el virus.